Las 7 consolas más pirateadas Para la mayoría de las personas conocedoras de videojuegos, la piratería no es algo que causa extrañeza. Es más, si se hiciera algún tipo de encuesta sobre este tema, sería muy raro que alguien no haya visto una de estas consolas, o haya jugado o sea propietario de alguna de ellas. Para quienes hayan seguido de cerca la industria de los videojuegos, especialmente las últimas dos décadas, habrán podido evidenciar cómo ha evolucionado la piratería, ya sea con un chip como era el caso de la época del PlayStation, o hasta la actualidad con métodos mucho más complejos, ya sea por software como el caso del PlayStation Portable PSP, o por hardware como el RGH de las 2.360 o el Cobra Ode de PlayStation 3 para citar algunos ejemplos. El criterio escogido para este top fue mayor número de consolas vendidas y mayor afectación por piratería, y a continuación mencionaré las consolas más pirateadas de la industria de los videojuegos. Número 7. PlayStation Portable PSP. La PlayStation Portable de Sony vendió un total de 80.7 millones de consolas, y tuvo cuatro versiones, PSP-1000 lanzada en 2004, PSP-2000 en 2007, PSP-3000 en 2008, y finalmente PSP-GO en 2009. Esta última tenía un diseño diferente al resto de los modelos de PSP, con controles deslizables y la particularidad de que no funcionaba con discos Universal Mediadix, sino con juegos almacenados en su memoria interna. PlayStation Portable tuvo serios problemas con la piratería. Las modificaciones que se lograron en esta consola fueron todas por software. En ese entonces, los chips no se utilizaban tanto, y eran con programas como se buscaban las vulnerabilidades del sistema. PSP fue quebrantada en todos sus modelos, desde los modelos más antiguos hasta los más recientes. Número 6. Xbox 360 La Xbox 360 es la consola más exitosa de Microsoft, con un total de 85.6 millones de consolas vendidas. Esta consola fue lanzada en el año 2005, y su modelo original fue comúnmente conocido como Xbox 360 FAT. Más adelante, sería rediseñada en un par de oportunidades. La primera de ellas fue la Xbox 360 Slim, lanzada en 2010, y unos años más tarde, en 2013, el turno sería para la Xbox 360 Slim E. Actualmente, las consolas Xbox 360 se encuentran descontinuadas. En cuanto a la piratería, la primera forma que se encontró para vulnerar la consola fue por software. Básicamente, lo que se hacía era sobreescribir la información de la unidad lectora para hacerle creer a la consola que era un disco original. Pero Microsoft cambió los lectores dificultando la piratería. Más adelante, mediante una tarjeta electrónica llamada RGH, Rese Glish Hack, se consiguió vulnerar el sistema, permitiendo a la consola correr juegos de Xbox 360, juegos de Xbox, juegos de Xbox Live Arcade, emuladores y DLCs, sin importar la región. Incluso, se podrían utilizar discos duros externos. Sin embargo, todos los modelos de Xbox 360 no eran compatibles con este método. Número 5. PlayStation 3. La tercera generación de consolas PlayStation ha logrado vender 86.7 millones de unidades. Y en el mercado existen tres modelos de esta consola que tuvieron, por supuesto, tres denominaciones. PlayStation 3, PlayStation 3 Slim y PlayStation 3 Super Slim. Y fueron lanzadas en 2006, 2009 y 2012 respectivamente. En cuanto a la piratería, las consolas PlayStation 3 también pudieron ser vulneradas, aunque cabe aclarar que fue un trabajo más complicado para los hackers si se compara con los Xbox 360. Inicialmente, lo hicieron con un dispositivo Dangle USB que permitía entrar en modo de fábrica a la consola facilitando la instalación de programas para ejecutar copias de juegos. Más adelante, pudieron hacerlo directamente vía software, sin ningún tipo de dispositivo USB. Pero este método tenía el inconveniente de que no servía con todos los modelos de PlayStation 3. El PlayStation 3 también puede piratearse con una tarjeta electrónica llamada Cobra Ode, la cual permite lanzar juegos directamente desde un disco duro. Con esta tarjeta, es posible piratear cualquier consola PlayStation 3, ya que es compatible con todos los modelos. Número 4. Nintendo Wii. Wii es una de las consolas de Nintendo más vendidas con más de 101 millones de unidades. Fue lanzada en 2006 y al igual que sus competidores, PlayStation 3 y Xbox 360, también tuvo varios modelos. La Wii original era blanca y era compatible con juegos y accesorios de GameCube. Más adelante, en 2011, saldría al mercado la Wii Family Edition en color negro, pero esta consola perdía la compatibilidad con GameCube. Finalmente, en 2012, fue lanzada la Wii Mini, en color rojo y esta consola, además de carecer de compatibilidad con GameCube, no tenía ranura SD ni podía conectarse a Internet, lo que la hacía imposible de piratear. Para el caso de las consolas Wii, hubo dos formas de piratearlas. Inicialmente, solo era posible vulnerarla instalándole un circuito integrado, pero más adelante, el proceso de desbloqueo se realizó por software, lo que permitiría cargar juegos a través de discos duros externos. Número 3 PlayStation 1 La primera PlayStation de Sony fue lanzada en 1994 y fue la consola más exitosa de su generación, tanto en ventas como en popularidad, con un total de 104.5 millones de consolas vendidas. Existen tres modelos de PlayStation, además del original. La PlayStation Video CD, la cual fue lanzada en el año 1997, podía reproducir Video CD 2.0. Este modelo solo se distribuyó en Asia y en una limitada cantidad de consolas. La PlayStation NetJarose era de color negro y estaba dirigida a desarrolladores, ya que tenía herramientas que permitían el desarrollo de aplicaciones y juegos. Esta consola, además, necesitaba el permiso de Sony para ser adquirida. Finalmente, está el modelo PlayStation 1, que llegaría junto a la PlayStation 2 en el año 2000. PlayStation 1 era pequeña y económica, y su fuente de alimentación era externa para reducir su tamaño y peso. Con la PlayStation, Sony comenzaría a experimentar los problemas que conlleva la piratería, y aún con el rotundo éxito de la consola, era innegable afirmar que ese logro pudo haber sido propiciado precisamente por la misma, ya que le dio un gran impulso. El desbloqueo de PlayStation se realizaba instalando un pequeño chip, el cual era una tarea relativamente sencilla. Básicamente, consistía en soldar unos cuantos puntos en la consola y listo. El extenso y variado catálogo de juegos fue otro de los factores para que los consumidores adquirieran estas consolas pirateadas, y más aún cuando comenzaron a invadirse los mercados con juegos copia, lo cual hizo que fuera realmente raro encontrar una consola PlayStation que no estuviera desbloqueada. Número 2 Nintendo DS La consola Nintendo DS es la consola más exitosa de Nintendo con un total de 153.8 millones de consolas vendidas. Y fue lanzada al mercado en el año 2004. Esta consola tuvo varias revisiones entre las que se encuentran. La Nintendo DS Lite lanzada en 2006, la cual difería con respecto a la original en su estética, mucho más estilizada y con la opción de elegir varios niveles de brillo en pantalla. En 2008 fue lanzado la Nintendo DSi, la cual tenía un diseño muy similar al modelo DS Lite, pero evolucionaba a su predecesora en su equipamiento, ya que incluía dos cámaras y una ranura para tarjetas SD, entre otras cosas. También hubo un modelo adicional DSi, la DSi XL, que tenía como principal novedad su mayor tamaño en cada pantalla. La Nintendo DSi XL iba dirigida a gente con capacidad visual limitada o a personas de manos grandes. En cuanto a la piratería, las consolas Nintendo DS fueron realmente muy afectadas y aunque no se modificaba la consola propiamente, la vulnerabilidad se realizaba mediante la incorporación de un cartucho conocido como R4, el cual venía programado. El usuario lo único que tenía que hacer era agregar los juegos a una memoria SD e insertarla en dicho cartucho. El cartucho como tal tenía el mismo aspecto de un juego original, no interviniendo en nada la consola de forma interna. Las tarjetas R4 eran compatibles con todas las consolas Nintendo DS y además de juegos, podían ejecutar aplicaciones como programas de música, gestores de archivo, etc. Número 1. PlayStation 2. La PlayStation 2 es la consola más exitosa de la industria de los videojuegos con un total de 157.7 millones de unidades vendidas. Fue lanzada en el año 2000 y descontinuada en 2013, lo que significa más de una década en producción y es además la consola con más títulos con una cifra aproximada de 10.900 juegos. PlayStation 2 tiene dos modelos, el original de tamaño grande y comúnmente conocido como PlayStation 2 Fat y la PlayStation 2 Slim, que es una revisión del modelo estándar y que fue lanzada en 2004. Esta consola difería con respecto al modelo original principalmente en tres aspectos. su tamaño significativamente menor, no tenía soporte para disco duro interno y la apertura para insertar los juegos, que tenía tapa en lugar de bandeja deslizable. La consola PlayStation 2 fue vulnerada tanto por hardware como por software. En la imagen se puede visualizar un chip soldado a la placa base de un PlayStation 2. Este método tiene el inconveniente de ser costoso y de instalación complicada. El desbloqueo por software era más barato y sencillo y habían dos formas de realizarlo. Una utilizando un kit llamado Swap Magic que contenían discos con los que se podían cargar el nuevo software así como de herramientas extras necesarias para el uso de los mismos. Y la otra manera era instalando archivos desde una memory card. Muchas gracias por ver mi video. Si te gustó dale like y no olvides suscribirte a Jagger Corp.